Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo mi peor pecado Y yo ya he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Y si murió, no fue mi culpa Pues yo te amé y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Oh, 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 oh He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Y si murió, no fue mi culpa Pues yo te amé, y eso lo sabe Dios Y ya he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo, aquí murió el amor Murió el amor Murió el amor